Arranca los competidores de la primera en Go Frim Par, la partida es muy pareja, salta rápidamente el hijo de Kayon Breeze, el ejemplar Mila Wish a tomar la punta, ataca Ganser y el ejemplar Lou para el segundo lugar, en el cuarto se acomoda Big Boy Jack, luego trata de acercarse el uno Cisca, dejando al número seis el dólar en la última colocación. Mila Wish está adelante, Lou viene a perseguirlo, se le acomoda medio cuerpo en el tercero Ganser, en el cuarto Big Boy Jack, al quinto aparece Cisca y continúa el dólar en el último puesto, 22.4, el primer cuarto de milla, se defiende Mila Wish, ataca Lou por la parte externa, Lou contra el cinco que se defiende, en el tercero aparece Ganser, unos cinco cuerpos cuando van a ingresar ya a la recta final de Go Frim Par, es la primera de la tarde, Mila Wish, el hijo de Kayon Breeze, despega con dos cuerpos, insiste Lou por la parte externa para el segundo, Ganser continúa en el tercero, en el cuarto Cisca. Se defiende el cinco en la punta, Lou vuelve a la pelea por la parte externa de la cancha, Mila Wish se defiende, Lou por la parte externa, trata de buscarlo, vienen para un gran final, aquí está la raya, ganó el cinco Mila Wish. Segundo Lou, tercero para el caballo, Ganser cuarto para Cisca.